Muy buenas, ¿te gustaría saber cuál es el mejor calentamiento para exprimir al máximo tu ganancia de masa muscular y tu rendimiento en el entrenamiento de fuerza? Quédate que nada te lo comento. ¡Suscríbete al canal! Y en mi perfil de Instagram día a día, así que échale un vistazo, está en mi perfil y de verdad es una locura la información que tienes de forma gratuita para que puedas exprimir aún más tu entrenamiento. Bueno, hoy estamos en un día en el que te voy a comentar cuál es el mejor calentamiento enfatizado para lo que es el trabajo de, al final, de entrenamiento de fuerza en general, ya sea hipertrofia, rendimiento, lo que sea. Al final todo tiene un patrón muy común y lo que tenemos que intentar evitar es lo que hace todo el mundo. Llega al gimnasio, hace un poquito por aquí, un poquito así y ya se pone directamente en el predobanco en la sentadilla. No, no, tenemos que intentar acabar con eso porque ya no solamente hablo por el riesgo de lesión y por todos los beneficios que tiene a nivel de evitar ese riesgo de lesión que hay, sino ya hablo más allá porque el calentamiento al final es lo que nos va a hacer que cada serie sea realmente efectiva. Y te explico por qué. Mucha gente, debido a que no calienta, mucha gente, debido a que no calienta, no tiene la movilidad que se requiere para llegar a una sentadilla a romper el paralelo, para llegar a una prensa hasta abajo del todo, para exprimir al máximo, como digo, cada ejercicio porque no tiene la movilidad suficiente. Y esto pasa así. Y te encuentras a gente que lleva entrenando 30 años que es incapaz, después de 30 años, de sacarle todo el estímulo posible a una sentadilla, como digo, o a cualquier ejercicio porque no tiene la movilidad suficiente. Y también va enfocado el calentamiento al final para que estimules ligeramente los músculos que se van a involucrar en esa sesión y por lo tanto que le saques mayor partido a los ejercicios. Como digo, os voy a proponer un calentamiento para que de verdad, a largo plazo, porque como digo, el calentamiento no tiene que verse únicamente para intentar no lesionarte, sino se tiene que ver como lo que te va a permitir a largo plazo conseguir y sacar el máximo estímulo a cada sesión, ya sea tu objetivo de rendimiento, hipertrofia o lo que sea. Y para empezar, a mí me gusta distribuirlo así. Me he traído el Fun Roller, que es este rodillo que muchos seguramente lo hayáis conocido y que se ha puesto más de moda en los últimos años. Al final esto se conoce por su famoso beneficio que tiene a nivel de liberación miofacial, que esto se ha hablado mucho, se ha investigado un montón. Pero para el calentamiento principalmente, si tenemos que destacar una cualidad que tiene, que como digo, también se ha estudiado un montón en todos los estudios científicos, esto aumenta la movilidad articular, aumenta la movilidad articular y esto es real. Entonces, vas a ver como, por ejemplo, lo voy a utilizar yo ahora mismo, como si fuese a empezar a calentar y esta sería la primera parte, porque ayuda a ya tener suficiente movilidad articular necesaria para después enfatizar al resto de ejercicios. Y como has visto, con hacer unas pasadas rápidas justamente por todas las partes del cuerpo, menos por la zona lumbar, porque no merece la pena y no voy a entrar en detalle, pero por esa parte intentar evitarla, pero por resto de parte intentar hacer una pasada rápida y ya lo que haces es liberar la fascia supuestamente, la fascia muscular y a la vez también lo que ayudas es a aumentar tu movilidad articular. Después de esto lo que nos vamos a ir es a una movilidad general. Puedes hacer un calentamiento en bici, en cinta, como quieras, puedes hacerlo ahora, justamente después de la liberación o antes, ¿vale? Da igual, pero al final el objetivo, tú no buscas, cuando vas a entrenar fuerzas, no buscas hacer un sprint, entonces vamos a intentar hacer que el calentamiento sea específico. Puedes ayudarte a aumentar tu temperatura corporal y aumentar y elevar las pulsaciones, que también tiene un montón de ventaja, pero como digo, desde mi punto de vista no es tampoco sí o sí es necesario andar 10 minutillos en cinta, ¿vale? Así que después de hacer esa liberación miofascial vamos a pasar a lo que es a la movilidad general, pero dándole énfasis a la articulación involucrada. Por ejemplo, vamos a hacer un día de pierna, por lo tanto vamos a darle más énfasis a la movilidad de tobillo, a la dorsiflexión de tobillo y a la movilidad de cadera. Y si vamos a hacer un día de tren superior, ya sea espalda, bíceps, ya sea el tren superior entero, le vamos a dar más énfasis a la musculatura escapulotorácica y a toda esa musculatura del tren superior, ¿vale? Movilidad de hombro, etc. Así que voy a proceder a hacer algún ejercicio y lo vas a ver. ¡Gracias! 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 general con especial énfasis como digo a las articulaciones que vas a utilizar en ese día principal de pierna o tener superior y por último ya activación de la musculatura estabilizadora bueno penúltimo activación de la musculatura estabilizadora que esto básicamente con una goma podemos hacerlo o también dependiendo de bueno si no tenemos material no pasa nada se puede hacer también sin material también aquí tenemos que darle énfasis a la musculatura principal si vamos a hacer al final una sesión de tren inferior pues le vamos a dar caña a todo pero principalmente a la musculatura estabilizadora del tren inferior lo que sería glúteo principalmente y core vale si vamos a hacer del tren superior le damos más énfasis no tanto al glúteo y al core sino al bueno al core también porque al final va unión pero sobre todo a la musculatura escapular en la musculatura retractora escapular para cuando hagamos el ejercicio al final tengamos activada esa musculatura que es estabilizadora como digo entonces muy sencillo voy a coger una goma y voy a proceder a hacer algunos ejercicios para que lo vea tanto de glúteo core como retacciones como musculatura escapular y te lo voy a mostrar 1 1 2 2 1 3 2 2 ¡Suscríbete! 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 Vale, como ves, es muy rápido, es muy sencillo y de verdad que esto te va a ayudar un montón, no solamente como digo a no lesionarte, sino a exprimir al máximo cada serie. Tiempo total es unos 10-15 minutos y vamos más rapidillo, como has visto yo ya podría empezar a hacer un ejercicio, entonces 10-15 minutillos. Pero por último, por último, después de esto, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a la sentadilla, le ponemos los kilos que nos toca y ya está? No. Lo que entra en juego son las series de aproximación. Otra cosa que es fundamental, mucha gente sin hacer ni siquiera una sentadilla va y ya le pone 100 kilos directamente y joder, si bajas para abajo, si no has bajado previamente hasta abajo con una serie de aproximación te puede romper. Te puede romper y aparte no va a aplicar correctamente la fuerza, porque necesitas antes saber lo que es hacer esa sentadilla. Tu cuerpo viene de casa, no lleva haciendo sentadilla la media hora de aquí para atrás. Entonces, por eso es importante ya sea sentadilla, pre de banca, remo, lo que sea, que hagas 2-3 series de aproximación donde, por ejemplo, si vas a utilizar 100 kilos en pre de banca, sentadilla, peso muerto, donde sea, vaya subiéndole poco a poco. Un ejemplo, si son 100 kilos, cojas y hagas 3 series de aproximación con primero la barra sola, después la barra y 20 y 20 a cada lado que son 60, después la barra 20 y 10 a cada lado que serían 80 o 90 y después ya por último los 100 y hace la serie efectiva. Empiezas haciendo la primera serie de aproximación más repeticiones y después vas bajando la segunda igual, menos repeticiones y así hasta que llegas a la serie efectiva. Vas bajando el número de repeticiones para no fatigarte. Al final con el calentamiento y con la serie de aproximación principalmente tenemos que buscar un equilibrio entre fatiga y activación. Ni hacer mucha serie de aproximación porque nos va a generar mucha fatiga y nos va a repercutir en la serie efectiva, ni hacer muy poco para no activar lo suficiente. Entonces, una mezcla justamente en ese punto medio para que podamos aplicar y podamos exprimir al máximo junto a la movilidad, liberación miofacial y activación de la musculatura estabilizadora, le podamos sacar al máximo el partido a todo el entrenamiento. Así que nada, espero que te haya gustado y también decirte que bueno, si no tienes un foam roller no hace falta que lo compres, si no haces liberación miofacial, lo primero que hemos visto, no hace falta tampoco que lo hagas sí o sí, ¿vale? Pero lo que no puedes escaparte, de donde no te puedes escapar es de la movilidad articular, de la activación de la musculatura estabilizadora y de la serie de aproximación, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado, coméntame abajo si lo aplicas o no, ¿vale? Que me gustaría saber a ver cuánta de la gente lo aplica porque yo, como digo, voy a todos los gimnasios y veo un montón de gente que no le saca el rendimiento que puede sacarle al entrenamiento por esto mismo. Así que nada, coméntame abajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Chau!